A esta hora se recuperan en un centro asistencial dos jóvenes que resultaron heridos luego de colisionar contra un tracto camión cuando se movilizaban en una motocicleta por la vía que conduce del municipio de Sardinata hacia Cúcuta. Al parecer el exceso de velocidad habría producido el accidente. Por su parte en el área metropolitana de Cúcuta se presentaron seis accidentes de tránsito que no revistieron mayor gravedad y ninguno estuvo relacionado con consumo de alcohol. El año pasado en este lazo de tiempo se nos habían presentado cuatro víctimas fatales en donde la causa posible de ese accidente era embriaguez aparente. Este año no tenemos hasta el momento ninguna víctima fatal y en donde podamos decir que la causa de ese accidente puede ser por estado de embriaguez. Entonces digamos que en estos resultados lo que esperamos es que se siga presentando buenos números en cuanto a la disminución. Las autoridades de tránsito en el área metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander en general reportaron 15.000 y 44.000 viajeros durante el puente festivo respectivamente.